¡Eh! ¡Serte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos en una nueva guía de Lee Sin, ¿vale? Esta vez la he hecho un poco más extensa, tenéis una guía de un minuto también. Antes de empezar, no explico las habilidades porque ya hice anteriormente una guía explicando sus habilidades, ¿vale? Una guía que os dejaré en la esquina superior derecha, ¿vale? Ahí tenéis el link, también os la dejaré en la descripción y en los comentarios también os dejaré el link del vídeo con las... Bueno, la guía con las habilidades. Si querí veros las habilidades, pues iros a ese vídeo, miréis al principio el vídeo que explico todas las habilidades. No sé si son 10 minutos o así explicando. Y luego ya volvéis a este, ¿vale? Porque esto es... En este vídeo voy a hablar sobre la runa, los objetos, los counters del propio campeón y todo en el meta actual, ¿vale? Cómo se maximizan las habilidades ahora y todas esas vainas. Así que, pues nada chicos, ya sabéis que agradezco de corazón, como siempre digo, el tema de los likes y los comentarios, el apoyo que estoy recibiendo últimamente. Muchísimas gracias chicos, agradezco de corazón. Y próxima preámbulos, vamos a darle. Comenzaremos la guía con cómo se le maximiza las habilidades a Lee Sin, ¿vale? Leid si le maximiza la Q, después la W y por último la E. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la W, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la E. Si hay algún otro cambio a la hora de maximizar sus habilidades, dejadle en los comentarios que muchos de vosotros lo agradecería. Por ello os recomiendo que siempre le deis los comentarios. En cuanto a sus summoners, se juega con flash y smite, evidentemente. Siempre que juegues con un jungla, id con el smite. Y sobre lo de llevar el flash, pues a Lee Sin le viene de perlas. Y más si sabes hacer algún que otro combo, como los que os voy a dejar en la esquina superior derecha o en la descripción, ¿vale? Ya que hice una guía con muchos de sus combos. Os dejo ahí el enlace, ¿vale? Y ya sabéis, si alguien juega con algún otro summoner y le va bastante mejor, pues dejarle en los comentarios. Aunque dudo que haya gente que juegue con otros summoners. Runas. En cuanto a las runas, ¿vale? Hay gente que juega con las típicas de runas de precisión y de secundarias inspiración. Que es lo que se suele hacer. Pero hay otra gente que juega con las de valor como secundarias o incluso las de dominación. Aunque en el meta actual y como las runas más utilizadas, se utilizan como principales las de precisión junto con el conquistador. Que te va dando más fuerza adaptable. Cuántos más básicos y habilidades des a los campeones enemigos. Entre el 2 y el 5 de fuerza adaptable. Que va aumentando por acumulación. Con un máximo de 10. Con las 10 acumulaciones, el campeón se cura un 15% del daño que inflinge. Así que esta runa es perfecta para un campeón como Lee Sin. Que no deja de meter habilidades por el poco CD que tiene. No deja de spamearlas. Y de dar básicos con su pasiva. Así que, como os dije, esta runa es perfecta para recuperar mucha vida y hacer mucho daño en 0, o sea, sí. Realizar burst. Cosa que Lee Sin quieras que no hace bastante bien. De ahí se pilla triunfo. Lo cual resta un 12% de la vida cuando matas o ayudas a alguien a matar. Además de ahí ganar, bueno, 20 de orito. Yo que sé, algo es algo, ¿no? Después va Leyenda Presteza. Que le otorga más velocidad de ataque. Y cuanta más velocidad de ataque tenga Lee Sin, más rápido se farmea la jungla. Y antes se aprovecha la pasiva. Así que, oye, le viene bastante bien. Y por último, Golpe de Gracia. Con la que inflinges más daño a los enemigos con menos de un 40% de su vida. O sea, es perfecta para deleitear a un enemigo bajo de vida. Y ya sabéis que Lee Sin tiene mucha movilidad. Y entre la Q y la E puede llegar, pues, a un objetivo muy rápido. O incluso con una buena patada, una buena R. Y a tomar por culo. En las runas secundarias se suele jugar con las runas de inspiración. Por una parte tenemos calzado mágico. Con la que obtener unas botitas gratuitas. Así, be it the face. Y ya de paso correr un poquito más. Así que, oye, viene bien. Quieres que no, te ahorras algo de dinerito y terminas corriendo más. De manera permanente. Y por último, Perspicacia Cósmica. Que nos baja los CD de todas las habilidades, los sumones y objetos. Aunque también hay gente que en la runa se coge estas otras, ¿vale? Las de valor para aguantar a ganar más gracias al revestimiento de huesos. O para curarte más y poner un escudo mayor con su W gracias a la runa de revitalizar, ¿vale? Elijas una u otra. Eso ya depende de contra quién te enfrentes y cómo sea tu equipo, cómo esté estructurado y demás. De si hay tanques, de si no, de si etc, etc, ¿vale? Y en las chiquititas, velocidad de ataque, fuerza adaptable y armadura. Si hay mucho AD enemigo, evidentemente. O resistencia mágica, si hay mucho AP. Aunque en jungla se suele rentar más la armadura. Ya sabéis, si hay algún otro cambio con las runas de Lee Sin. O si tenéis alguna otra rama corriente y demás. Dejadle en los comentarios que muchos de vosotros lo agradecerían. En cuanto a los objetos con los que se empieza. Se comienza con el machete del cazador. Perfecta para campeones AD. Se centra mucho en sus básicos, aprovechando así su pasiva. Y de ahí se le compra la poción reutilizable. La cual cuenta con dos cargas y al volver a la tienda, pues se arrastran. Y evidentemente con el war amarillo. Que es un war que se suele llevar durante toda la partida con Lee Sin, ¿vale? Ya que puedes usarlo junto con su W. Aquí tenemos la build más utilizada en el meta actual. En el orden correcto, ¿vale? Os iré comentando cada uno en su propio orden. Como primer ítem tenemos el sable de escaramuza. Para hacer daño verdadero al enemigo. ¿Qué significa daño verdadero? Pues ignorar parte de la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Y recibir así menos golpes también. Y de ahí su mejora encantamiento guerrero. Perfecta para aquellos campeones AD como Lee Sin. Que se centran en el daño. Como segundo ítem se escogen las botas de Tabi Ninja. Que bloquean básicos del enemigo y proporcionan armadura. Lo cual viene de punto madre contra AD. A no ser que haya mucho AP. Pero bueno, eso ya os lo comentaré en la build situacional. Como tercer ítem tenemos la cuchilla negra. Nos proporciona vida para aguantar bastante más. Daño y reducción de enfriamiento. Para tener antes las habilidades. Con una pasiva para bajar la armadura de enemigos. Que es perfecta contra tanques. Si en el equipo enemigo hay mucho tanque. Si el de top es tanque. El jungla es tanque y demás. O el support es tanque también. Pues la cuchilla negra de canteo. Nos va a venir de perlas. Y gracias a su otra pasiva obtenemos velocidad de movimiento. Al dar un básico. Perfecto para un campeón cuerpo a cuerpo como Lee Sin. Como cuarto ítem. El ángel de la guarda. Que nos da daño, armadura. Pero lo importante es que al morir. Revivimos en el sitio en el que hemos muerto. Lo cual es perfecto para meterte a full. E iniciar teamfights. Esto más que nada se pilla. Por el hecho de que aunque tenga 300 segundos de enfriamiento. Que es un huevo. Quieras que no. Ayuda bastante. Y da mucho miedo. Por el hecho de que si tú ves un Lee Sin con ángel de la guarda. Toca las pelotas al matarle. Pero dices es que le voy a matar. Y va a resucitar el cabrón. Y entonces tienes que estar muy alerta de. En cualquier momento se va a meter a full. Y va a iniciar el latin fight. Porque como tiene el ángel de la guarda. Se le suda. Que le sale mal. Bueno revive. Pero. Hombre. También evidentemente. No creo que se meta solo. Si se mete es con los aliados. Pero hay que tener mucho cuidado. Cuando un Lee Sin va con ángel de la guarda. Porque lo más seguro. Es que intente meterse en medio de toda la latin fight. Y toda la hostia. Como quinto ítem. Tenemos el calibrador de Stellar. Que nos proporciona vida. Más daño. Y nos otorga un escudo. Que nos protege. Cuando nos realizan X daño. Al activarse el escudo. Obtenemos más daño. Y tenacidad. O sea. Lo que hace la tenacidad. Es. Terrar resistencia al CC. Vale. Que es lo que hace el CC. Vale. Es todo. Digamos que es la resistencia. Contra todo tipo de movilización. De ralentización. De polimorfía. De silencios. De ceguera. Y etc. Y como último ítem. Tenemos Hydra Voraz. Vale. Aunque mucha gente. Se suele poner como último ítem. Fauce de Malmordius. Del que hablaré más tarde. Pero Hydra Voraz. Nos dota de mucho daño. Regeneración de vida. Y robo de vida. Además de una pasiva. Y una activa. Cuyos básicos. Crean ondas expansivas. Vale. Que realizan daño en área. He de decir. Que en early game. Se le suele comprar. En muchos casos. La Tiamat. Vale. Para limpiar más rápido la jungla. Y hacer más daño. Aunque eso ya depende de la situación. Vale. Y también si vas muy bien. O similar. O si tu equipo. A lo mejor no tiene daño. Y son puros tanques todos. O cosas por el estilo. Eso ya depende de cómo juegues Holy Sin. Objetos situacionales. Vale. Y como objetos situacionales. Están contra los apes. Objetos como las fauces de Malmordius. Que da daño. Y resistencia mágica. O sea. Aguante contra el daño. Deportabilidad. Y reducción de enfriamiento. Y nos otorgará un escudo. Al recibir. XD daño mágico. Que nos confiere. Más aguante. Y más daño. Robo de vida. Y succión de hechizo. Vale. Para quien no sepa. Lo que significa succión de hechizo. O sea. Ese es como. El robo de vida. Pero con habilidades. Vale. Es como robar vida. Pero en vez de ir con básico. Con habilidades. Y ya sabéis que el Isin. Está espalmeando habilidades de continuo. Q. W. E. R. Y demás. Así que quieras que no. Pues oye. Le viene bastante bien. De ahí están. Otras botas. Que son las botas de Mercurio. Vale. Usadas cuando te toca contra un equipo. Con mucho AP. Con mucho poder de habilidad. O con muchísimo CC. Como os dije antes. Ya sabéis lo que. Lo que es el CC. Porque estas botas nos dan tenacida. Y luego está contra los AD. Tenemos en malla de espinas. Que dan mucha armadura y mucha vida. Y ralentiza la velocidad de ataque del atacante. Y devuelve parte del daño que te infliguen los básicos. Dependiendo del máximo de armadura que tengas. Este ítem es perfecto contra ADCs. Por ejemplo. Si te toca una ADC normal y corriente. Una A-Kidling por ejemplo. Y luego te toca en Tobu una A-Bain. Y en Jungla un Twitch. O cosas por el estilo. Este ítem es primordial. Vale. Si os tocan tres tipos de ADC. O a lo mejor dos ADCs. No dos AD carries. Entonces. Pillaos malla de espinas. Sí o sí. Y como último ítem. Tenemos Presagio Randuin. Que nos otorga muchísima vida y armadura. Menos daño recibido por parte de los críticos. Cosa muy importante. Y que tener mucho en cuenta. Sobre todo si te toca contra un Yasuo. Por ejemplo. Ralentiza la velocidad de ataque del propio atacante. Hace. Es lo mismo que hace la malla de espinas. Pero esta tiene una activa. Para ralentizar en área. A varios enemigos a la vez circundantes a él. Esto le viene muy bien a Lee Sin. A la hora de iniciar teamfights. Vale. Porque a la hora de iniciar teamfights. Tú te metes. Tiras la onda expansiva. Ralentizas a todos. Y lo ralentizas bastante. Y entonces a lo mejor. Te es mucho más fácil hacerle el Insec. O cosas por el estilo. ¿Qué pasa? Que quieras que no. Tienes que apretar un botón más. Y a no ser que seas muy bueno con Lee Sin. A lo mejor no le sacas todo el provecho. A este Presagio Randoin. ¿Vale? Porque si ya se te va muy bien hacer Insec. Y cosas por el estilo. O en 0, puedes tirar Q. Acercarte al enemigo. Poner el guard detrás. Y la ulti. O con el flash y tal. Siempre que vayas a hacer eso. Siempre puedes. A la hora de a lo mejor acercarte con la Q. Con la W. Con lo que quieras. Utiliza. Uy. Le da al micro. Utiliza el Presagio Randoin. Ralentizar. Y entonces ya hacer el Insec. A lo mejor te es más fácil. Pero bueno. Eso ya depende de. ¿Vale? Pero resumiendo. Aquí os dejo la build principal. Y más utilizada en el meta actual. ¿Vale? Con Lee Sin. En el orden correcto. Aunque como ya os dije. Hay cosas que cambian dependiendo de la circunstancia. Pero eso con todos los ítems. Con todos los campeones. Suele ser. Ya sabéis. Si hay algún otro ítem que se me haya olvidado. Y creéis que es de total importancia. O similar. Dejádmelo en los comentarios. Que muchos de vosotros lo agradecería. Y luego está los Counter. ¿Vale? Aquí os traigo los campeones que son débiles y fuertes. Contra Lee Sin. Y aquí otros más. Ya sabéis que siempre es bueno saber. Contra quién va bien y quién va mal. En cualquier línea. Y contra cualquier rol. ¿Vale? No solo contra jungla. Si es que va jungla. Eso da igual. Y como siempre os digo. Si hay algún otro Counter. Que no sabrá en los cuadros. Que he expuesto aquí. Y tal. Dejadlo en los comentarios. Que muchos de vosotros lo va a agradecer. Y pues nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido algo. Como siempre os digo. Os agradezco de corazón los likes y los comentarios. Dejadme en los comentarios. Que campeones o que guías. Que queréis que siga trayendo. Dadme ideas también. Si queréis. Y pues nada más chicos. Ha sido todo un placer. Y hasta el siguiente.